La sorpresa que le daré mi primo Así que esto es lo que hace mi primo ¿Qué pasa si no quiere mi ayuda? Yo quiero ayudar a mi primo Pero no, esto no es para mí A mí de esos hombres No, no, mejor me voy No, tú eres melillán Hay sangre mapuche en tus venas Hiciste una promesa, tu vida Y tenés que cumplirla Cueste lo que cueste Sí, sí Señor, dorme fío Hermito, silencio La actividad está ahí Ahí está la otra Atención a la lado Atención a la lado Ahí Gracias Gracias por ver el video.